A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en cuatro cabezas. Es que hay distintas sedes de la empresa en Colombia. La Casa Matriz está en Medellín y la vez anterior estábamos en otra de las sedes en Barranquilla. Perfecto. Oye, Medellín, ¿qué tal es? Bonito, muy bonito. La ciudad en la primavera, dicen, pero nos ha tocado lluvia los dos días que llevo acá, así que hasta ahora no lo he podido comprobar. Oye, Carlos, entremos en el tema de, bueno, aquí ha habido una polémica por la América del Expucio Oriente, AVO, que tiene una serie de imperfecciones. No vamos a entrar en detalle de eso porque no sabemos todavía, ciencia cierta, qué está ocurriendo. No lo sabe nadie. Porque se está inundando una autopista nueva. Hay una polémica con el gobierno que dice que hay que restituir el dinero a los usuarios. Pero las pistas están cerradas, pero ese es un tema. Y a raíz de eso me saltó a mí la duda respecto de la mantención de carreteras. Porque más allá de la mantención de carreteras no es un tema solamente que compete a las propias concesionarias, sino que también a las personas, a nosotros. En el fondo, la señalética, el estado de las calles, o sea, perdón, del pavimento. Yo me acuerdo, antes de las concesiones, me acuerdo que las carreteras importantes, las 5 Norte, las 5 Sur, tenían unos hoyos más o menos importantes. Me acuerdo a mi padre haber pinchado ruedas y llantas y todo en un hoyo camino a Algarrobo. El camino, para que se hagan una idea, los que son jóvenes, los que no viven el plebiscito el 5 de octubre. El camino entre la carretera a Viña y Algarrobo por Casablanca era de tierra. Totalmente tierra. Había que comerse una hora y media de tierra, más o menos. Entonces, esto ha evolucionado. ¿Qué técnicas nuevas hay de mantención de carreteras? Todo yo creo que es demasiado científico, ¿no? Sí, absolutamente, Quique. Y es bueno el punto que haces de los tiempos, porque antiguamente, en la época en que tú escribías, la mantención estaba a cargo del Estado, no existían las concesiones. Y en buena parte, la idea de hacer alianzas públicos-privados para darle más conectividad a Chile, tenía, bueno, el primer objetivo, la conectividad. Y segundo, que esa mantención estuviese a cargo de esos concesionarios. Finalmente, y es bueno recalcarlo, la tarifa en el peaje que cobran las concesionarias urbanas e interurbanas incluye esa mantención. Para que podamos mantener en el tiempo ese estándar de viaje que antiguamente, antes de que existiera este modelo, no se veía. Y tú lo podías percibir con los baches, con la falta de señal ética, muy probablemente, el paisajismo no existía, las vermas con maleza, que eso también genera un riesgo en eventos de alto flujo. Finalmente, todo el contexto de la carretera hoy día está a cargo de los concesionarios y con un estándar que se debe cumplir súper estricto en cada uno de los ítems que yo he mencionado. Oye, Carlos, ¿cuál ha sido la principal evolución en el tema de las carreteras? Me imagino que el pavimento, no sé cómo se llama eso, es clave porque por algo pesan a los camiones, ¿o no? Claro, el deterioro del pavimento es uno de los indicadores que se mide año a año. Hay estándares también regulados sobre cómo medir eso y de acuerdo a esa medición es que se establece el plan de mantenimiento para el año siguiente. Entonces, está súper normado. Se mide, se ve cuánto es el desgaste que tiene y de acuerdo a eso se establece el plan de conservación y mantenimiento para el año siguiente. Y efectivamente, los camiones se deben pesar porque si pesan más de lo normado para ellos, además de que ponen en riesgo la estiva de su carga, también dañan en mayor medida el pavimento. Ahora, también la señalética debe tener todo un sentido, ¿no? Los colores, todo eso que uno ve porque hay color azul, hay color verde. Antes, la señalética era... Generalmente, me acuerdo que había reportajes donde la señalética estaba detrás de los árboles. O sea, imposible verlo. Crecían las matas y quedaba todo detrás del árbol y era imposible... Porque no había... Claro, porque no había mantención. Entonces, finalmente, claro, está la señalética y parte del trabajo que tienen los operadores de las carreteras es que esté disponible para ser vista. Parece básico, pero claro, es algo que antiguamente no ocurría. Y que, claro, cada color tiene su nomenclatura, los avisos con anticipación. Ya cuando la salida es la siguiente, cambia el color verde para dar una alerta adicional. Finalmente, eso ha evolucionado. Cada vez tiene más... Mucho más parecido al estándar internacional con los nombres ya precisos de las rutas para también poder ayudar al viajero, al que no es el habitual conductor de carreteras interurbanas, que se va guiando por un mapa, que se va guiando por alguna aplicación de viaje como Waze o Google Maps, que de repente dan señales con los nombres más precisos de las carreteras. Es la típica H24, nombres que no son tan cercanos para el usuario común. Ya están incorporados en muchas de las señaléticas para también facilitar esa experiencia de viaje. Ha evolucionado bastante en la señalética y, como tú decías, también en los pavimentos, que en la mayoría son de asfalto. Algunos tramos son con hormigón, pero los métodos constructivos también han evolucionado. Hoy día se está prototipando todavía mezclas asfálticas más verdes. En Interviola, en particular, se trabaja mucho en lograr posicionar el tema del asfalto verde por dos razones. Una, la principal, porque es más amigable con el medio ambiente. Y segundo, porque ya ha demostrado que tiene los mismos estándares de calidad, de durabilidad, para no poner en riesgo la experiencia de viaje de los usuarios. Lo que está faltando ahí es que la regulación permita usarlo, que no es un dato menor. Hoy día la regulación no permite usar en grandes cantidades estos asfaltos con mezcla modificada, con plásticos reciclados, con caucho, varias de las pruebas que se están haciendo junto con las distintas universidades en el país. Oye, ¿y cuánto hay de cierto en la llovizna que el pavimento es... hay que tener cuidado con el pavimento? Porque dicen que hay que tener cuidado con el pavimento, hay que tener cuidado con el pavimento, hay que tener cuidado con el manejo, hay que tener cuidado con las ruedas. ¿De qué hay que tener cuidado cuando llueve? Voy a tratar de estructurar mi respuesta por orden de relevancia. Siempre atento a las condiciones del tránsito, lo hemos dicho en otras columnas, si está lloviendo, a la primera hay que ya reducir velocidad, estar mucho más atento. Antes de iniciar el viaje, que revisar los neumáticos, no es la mejor idea acordarse de que los neumáticos necesitan algún tipo de cambio cuando ya estoy en la carretera y ya está lloviendo. O sea, la planificación del viaje es fundamental. Y efectivamente, hay que estar más con cuidado al... porque el tipo de pavimento, dependiendo del pavimento, puede haber menos drenaje, más drenaje, puede acumularse agua en la vía, eso puede ocurrir dependiendo de la cantidad de agua que caiga en un determinado tiempo. Las carreteras tienen un sistema de drenaje, tienen un peralte, que es la inclinación en la que está la vía, para que pueda escurrir el agua cuando llueve mucho. Pero claro, hay eventos de mucha lluvia, como los que vivimos hace algunas semanas en Chile, en los que eso no es suficiente, y los conductores tenemos que estar mucho más atentos a las condiciones. Oye, y lo otro que me preguntan acá, ¿por qué se deben usar cadenas cuando uno sube a la nieve? Es principalmente por el agarre que necesitan los autos normales, los convencionales, los que manejamos nosotros, no están preparados para todos los tipos de pavimento, en todas las condiciones. Entonces, el agarre, por el exceso de hielo, por el eventual patinaje que podría hacer los neumáticos cuando uno va subiendo, bajando en situación de montaña, es que la cadena genera ese agarre, sobre todo cuando hay algo de acumulación de nieve, cuando no se ha alcanzado a sacar la nieve del camino, en general, en los accesos a los centros de montaña, constantemente se está aplicando sal en la vía, constantemente se está sacando la nieve, pero no siempre ocurre, y las cadenas dan ese agarre que los neumáticos no tienen porque no están preparados para condiciones así extremas. Sí, también me preguntan acá, si la distancia que hay que mantener entre un auto y otro, esa que está con unas flechitas marcadas en el pavimento, ¿tienen un estudio científico atrás? ¿Es cierto que manteniendo esa distancia, las posibilidades de choque por alcance es mucho menor? Sin duda, sin duda, las flechitas que están en el pavimento, en la gran mayoría de las ocasiones, son para lugares donde haya situaciones de neblina o de niebla, más frecuentemente, pero son dos variables, una es mantener las distancias que se señalan, una o dos flechitas de distancia entre un vehículo y otro, a la velocidad permitida en ese tramo, porque, claro, si los dos autos van a exceso de velocidad, más que el permitido, manteniendo las dos flechitas, si el primero frena, el segundo no va a alcanzar a frenar, no tiene que ver solamente con las flechitas, tiene que, primero, está todo de acuerdo en que hay que respetar la velocidad de ese, y que no siempre es la misma, uno puede caer en el error de que carretera interurbana, para seguir el ejemplo, es 120 kilómetros por hora, y no, no es 120 kilómetros, 120 kilómetros durante todo el tramo, hay tramos que son de 100, hay unos que llegan hasta la 80, tiene que ver con las curvas, con la, si es en subida, si es en bajada, eso hay que estar siempre atento, porque esas velocidades van cambiando. Ya, ¿y quién pone esas velocidades? ¿Ustedes, expertos del gobierno? ¿Quién dice aquí 50, acá 120? Porque uno se pierde de repente, porque hay cambio, no es que una carretera esté 50 kilómetros, 120, de repente hay un paso urbano, y baja 50, entonces aquí están mirando todo el rato, constantemente, para no excederse de la velocidad. Absolutamente, eso va evolucionando, y esos quiebres, que no son tantos, pero que sí yo entiendo que existen, es porque se ha ido poblando, el entorno de las carreteras interurbanas, hay ciudades que antes existían, pero mucho más pequeñas, y claro, cuando ya se acercó un colegio, o una zona mucho más urbana, alrededor de una carretera, claro, eso va evolucionando, y se van cambiando las velocidades, porque hay que convivir con los otros tipos de usuarios, los peatones, los ciclistas, etcétera, entonces ahí se generan quiebres, cuando la zona pasa de urbana, o interurbana, de una manera más brusca, pero las velocidades, son las que se establecen, en los diseños, de los proyectos de infraestructura avial, cuando el Ministerio de Obras Públicas, hace el diseño, cada tramo tiene su velocidad de diseño, es a qué velocidad se puede andar, en una carretera, con esas características. Ya, y lo otro que es matado, que es la gente que se cruza, en medio de la carretera, es un peligro, público. Totalmente, es, no está de más decirlo, está prohibido transitar por las carreteras, eso es parte, ¿no? urbanas e interurbanas, no sé, no hay parte, por eso, porque tampoco hay fiscalización, muy profunda, claro, tenía que ser flagrante, o sea, que lo pillaran ahí. Yo creo que ahí la casuística, la casuística no ayuda, en algunos momentos, se hicieron campañas, donde se estuvo fiscalizando, pero claramente, los puntos por los cuales un usuario podría cruzar una carretera interurbana, son demasiados. Lo que ocurre ahí es que la infraestructura también se debe adaptar para que los usuarios peatones no puedan transitar por los lugares que no están habilitados, y también la conciencia de los peatones de ocupar los pasos que sí existen para su uso. Eso tiene que ver con las pasarelas, con los enlaces, hay una cantidad importante, en general, a nivel país, de atropellos en carreteras interurbanas, en lugares que son muy cercanos a una pasarela. Finalmente, a uno le cuesta entender por qué no caminó un par de metros más y ocupó el paso que le habría permitido, que le habría permitido salvarse. Eso tiene que ver con el rol que todos tenemos en el ecosistema vial y que hemos hablado ya varias veces. ¿Has visto familias cruzando? Porque además, el cálculo que hacen entre el auto que viene a lo lejos, y cruzar, y si no viene lejos, pero si viene a 120, ese auto, ¿cuánto se muere en llegar? Nada, ¿no? No, nada. Por eso, la conciencia de las capacidades que uno tiene siempre están sobreestimadas, siempre uno le dice, no, si yo alcanzo. Y no, no, la percepción de cómo se viene acercando un auto tampoco es siempre 100% certera, y claro, siempre termina mal y termina mucho peor para el usuario que es más vulnerable, que en este caso del peatón. Oye, Carlos, un gustazo como siempre, muchas gracias por todos los tips y consejos de algo que nos compete a todos, que es la seguridad vial. Hay un fin de semana largo además, ahora entiendo que van a salir muchos autos de fuera de Santiago, así que prepararse. Planifiquen el viaje. Sí, planifiquen el viaje, siempre atento a los primeros kilómetros que son los más riesgosos, respeten la velocidad, los que andan lento no se vayan por la izquierda, porque enerva eso, váyanse por la derecha, tranquilito, y eso. No adelanten por la verma. No adelanten, uy, eso enerva más todavía. No sé si me molesta más eso o un escape libre. Estoy entre las dos. Y colo-colo. El gran resumen es, pensemos que hay un otro y que no estamos solos en esto, que hay más personas, hay más familias y cualquier mala decisión puede afectar a otros también. Totalmente. Ya Carlos, pásalo bien.